Saludos mi gente, ¿cómo están? Soy Diego González y hoy les traigo una nueva entrevista. En el capítulo de hoy tenemos un invitado que me lo han pedido demasiado, un artista nuevo, directo desde Talca, AK420. Está muy solicitado, la está rompiendo, así que vamos a conocerlo. Yo no lo conozco, no sé nada cómo empezó y como ya he hecho completo, pizza, sandía, le estoy preparando papas fritas. Le pregunté si le gustaban, me dijo que sí, así que le tenemos las papitas fritas. Me hizo un pedido especial, sí, una Coca-Cola también se la tengo por ahí y ketchup por si quiere echarle las papitas. Así que eso, hoy vamos a conocer un poquito más de AK420. Bueno cabros, aquí estamos pedando unas papitas porque las que tenía calculadas se me hicieron pocas, a mano, para que vean que uno trabaja, uno le pone para recibir a los invitados. Quería aprovechar de mandarle un saludo a una página de ropa Lidl Watts, es una marca de ropa, marca chilena, hace sus propios productos, Lidl Watts. Así que para que vayan a seguirla, les voy a dejar el Instagram ahí, página que me está apoyando siempre. También tengo otras marcas auspiciadoras que ya van a ver en los próximos videos. Así que eso, está todo funcionando bien en el canal, gracias a los videos y gracias a sus visitas también, así que muchas gracias a todos los que los ven. Y aquí estoy pelando papas, a ver si le encuentro el ojo o no. Eso. Veamos las cositas ya. Las van a dejar por aquí, hoy día vamos a grabar 100 mesitas, así que las van a dejar por aquí. Y ahí está, el sillón. Esto es backstage, solamente se ve en el inicio y en la entrevista. ¡Voy! ¿Cómo estás? Mira, ¿cómo estás ahí? Aquí andamos. ¿Cómo estás? Está la cámara. Llegó a 4.20. Llegó a 4.20. Llegó a 4.20. Bueno, hermano, ¿cómo estás? Llegó a 4.20. Bueno, hermano, ¿cómo estás? Bueno, hermano, ¿cómo estás? Acá aquí. Bueno, ya estamos grabando. Primero, ¿te gustan las papas fritas? Sí. Porque eso te lo vale. Y la Coca-Cola que me pediste también. Te lo dije así que está ahí, más, ¿no? Vale, la gente lo pidió. Para que me pregunten que vengo tomando, con Coca-Cola adicto. Así que la gente lo pidió, aquí lo tienen, vamos a ir a tomar nuestra cita ahora. Ya, mi gente, ya estamos instalados, listos para tomar nuestra cita con AK420. ¿Cómo estamos? Aquí estamos. Bueno, ya no habíamos saludado ahí, estuviste ahí haciendo la previa con, bueno, su dosis de AK420. Más nada. Y aquí estamos instalados. ¿Te gusta las papas fritas? Exacto. Mira, te tengo un tarro de papas fritas. Con regalita ahí va, ¿verdad? Lo voy a dejar por aquí. No, ahí la tengo yo, mejor la tengo yo ahí. Listo, ahí tu tenedor acá. Para disfrutar la once, que ya me aburrí de las entrevistas normales. Me gusta ahora comiendo, como que me acostumbré. ¿Le echáis quepcho o no le echáis quepcho? Sí, sí, sí. ¿Le echáis quepcho por ahí? Por si acaso. ¿Se lo echáis encima los cerdos o en algún ladito? No, le echo el ladito. Tengo también un platito de producción, me puedes pasar el platito, por favor. Sí, un platito por ahí, mejor. Vale, AK420, la gente te quería conocer. Me gustan esas entrevistas cuando los artistas, todos conocemos tu música, pero poco a la persona. Preguntarte primero, ¿quién es AK420? ¿Cuál es tu nombre? ¿De dónde vienes? ¿Cómo partiste en la música? Lo principal. Partimos siempre como yo creo que como toda la gente, empezando haciendo freestyle. Lo que todo le llama la atención porque uno empieza y típico suelta un freestyle y tiene el miedo de cómo se lo... Cómo lo va a coger la gente, si lo va a coger bien o si le va a dar el rechazo a uno. Claro. Pero nada, tuve el apoyo de la gente, o sea, de mi amigo en sí, eran 10 que me decían, sí, sí, sácalo, sácalo, sácalo. Y yo, ya vamos, ya probemos y salió el primero que fue Modaladín. Y ahí se hizo, primero iba a partir con un nombre que era diferente, que era DNK. Después salió el nombre AK420, ahí fue cuando nació. Bueno. Fue cuando nació. Oye, dio vergüenza ese primer freestyle, ¿no? Enfrentarse como un público que primero te ve como un niño, por ejemplo, no sé, los vecinos ven al niño ahí, después los freestyle metidos en la volada y todo. Sí, cambia. Te ven distintos. O sea, a mí me daba miedo, claramente estaba en ese tiempo, estaba en el liceo, entonces iba a llegar y me iban a hacer mis compañeros, quizás que iban a decir. Claro. ¿Eran buenos o no eran buenos esos freestyle? Sí, y yo creo que, o sea, a mi punto de vista, me gustó desde el primer freestyle en adelante. Ya, bueno. Entonces ahí fuiste subiendo con los freestyle, freestyle y la primera canción, ¿cuándo llega? La primera canción llegó después de que tenía cinco freestyle arriba de mi Instagram. Ya. Cinco freestyle arriba de mi Instagram después de eso. Aplíguese nomás. Si queréis parar la entrevista para comer, vale, no. La voy a poner una pausa, una pausa. La gente piensa que esto es como de adorno, pero mira, cuatro papas para la vocal, todo bien. A mí que tal. Pero, te fuiste siendo conocido, ¿la primera canción cuál fue? No, Alain fue mi primer single. Ya. Solo, solo, sencillo. Fue solo. ¿Cuántas visitas sacó? Ese fue algo súper raro, yo tenía mil vistas y yo estaba feliz. Estaba feliz así. ¿Y al principio? Estaba feliz. Y cuando de repente con los días fue así, fue eso, a uno de meses, de meses, fue todo súper rápido, empezamos a ver que iban las cien mil, doscientas mil, y cuando vimos que iban las quinientas mil, yo ya exploté y dije, no, por algo estamos donde estamos. O sea, llegaste a la gente. Exacto. Busca con invertir en visitas ni nada, todo natural. Siempre fue orgánico. Bueno, bacán. Hasta el día de hoy se mantiene, ¿no? Fue paso a paso buscándosela como uno si todos pueden y está a la mano. Está a la mano. Como dicen ahí todos, como decimos, todo está a la mano ahí y solamente falta. A mí me hablaron de AK420 y yo, la verdad es que es como más tap tu música. Sí, lo mío es el trap. Yo la verdad no soy tan trapero, entonces lo busqué y dije, ¿cómo tantas visitas? No lo había escuchado. Así que está bien, es como viene de underground ahí, subiendo de a poquito, poniéndose más comercial. Lo hemos visto ahora con Desafío Music también, haciendo unos videos bien producidos. Me gusta la canción Don Pablo. Esa me gusta y ella se arrebata también. Son como palos, pero no. Son palos. Hay unas que superaron ya el millón de visitas. Ella se arrebata y Trippy Don Peaky, o sea, hoy día incluso, hoy día mismo pasó el millón. Todo. Ella se arrebata y tía. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue ver ese primer millón? Uy, yo estaba primero, yo siempre se le dije que era para mi mamá y mi millón es para mi mamá. Y al fin loco cuando lo vi fue como una tensión de saber que ya un millón de personas vieron lo que tú estás haciendo. Y ya es como... Es harto. Bastante. Demasiado, 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 demasiado. Oye, ¿y la familia que te dicen? Mi mamá. ¿Te apoyan primero o no? Sí. Igual de repente hay letras más controversiales entre AK420. Sí. No todo es corazón, no todo es bonito. No todo es bonito, no. Y la mayoría no son tan lindas. La mayoría no, la mayoría son malulas. Sí, son malulas y medianas malandrines, son como... Pero, ¿entienden el negocio de la música? Entienden, saben, porque una es... Uno es cantarlo y la otra es vivírsela. Claro. Vivirse la película. Y uno es artista hasta cierto punto y ya después tú... Después de cantar ese tema seguís siendo el Bastian, el chico normal. Un buen cabrón. El que es, pues obvio. Claro. Y de repente, bueno, la gente, no sé si tú decís, yo mato. Y después en tu vida real, no matáis. Yo creo que no matáis. Obvio. ¿Eso no te quita como... El estatus o no? Yo creo que no. Pero de repente puede haber gente que... Sí, de mato va a haber gente... Ah, dicen, este no se la vive, no se la vive. Exacto. Pero uno está claro cuál es la película y cuál es la vida real, pues no la ciencia ficción, de que hoy mato porque me viniste a, no sé, a quitar algo, ¿no? Todo es música y se escribe más, ¿no? Perfecto. Si hay dudas, acá no mata. Vienes desde Talca. Desde Talca. ¿Es difícil ser artista de región? De región, cuesta. De región, cuesta. Porque todos saben que está centrado como en los artistas que están saliendo de acá, desde Santiago, de la capital. Sí. Siempre están mirando a los artistas de la capital. Pero yo creo que si se pegaran en un viaje a ver lo que es región, en este caso, se van a topar con varias, varios, varios artistas. Tú te pegaste siendo de región, ¿no? Como que no te pegaste ya una vez acá. Ahora estáis viniendo acá, pero fue primero en Talca, así todo bien. Sí, sí. Es más artista, bueno, yo conozco a Luis Lucho Albornoz también, me dice que trabaja en una barbería que están cortados pelos así. Sí, sí. En la Viking Barber. Mi hermano. Full, full ahí. Bueno, ¿y se puede pegar alguna colaboración con la gente de Talca, o no? No puedo hablar, no me gusta dar nombres, me gustan las sorpresas, me gusta lo que se puede venir por ahí en camino, en camino, en camino, dando vueltas. Pero de que se viene, se viene. Bueno. Bueno, Erick, trapero, pero no te encasillaría tanto como trapero, porque también te he escuchado unos dancehall ahí, de ella se arrebatan, no es tan trap tampoco. ¿Se puede esperar un perreo reggaetón comercial? Uuuu, es que... Eso es lo que se viene. Ya. Se viene algo porque quiero que vean que el AK tocó un trap, lo que verón, que tocó un funk, lo que verón, que tocó algo y lo que era. Entonces quiero que el AK sepan que es versátil, que es lo que venga. Algún estilo que no tocaría ahí, ni pagado, nada. La Guaracha, hermano. ¿No te gusta la moda de la Guaracha? No, no, no. La Guaracha no, no la tocaría, no. Y cuando están ahí en los carretes y ponen esa Guaracha, a sentarse. No, no a sentarse, obvio. Uno las vacila todo porque es bailable y todo, pero yo no veo cómo meterle voz encima de una pista que es así. No, y aparte no tiene tanta voz tampoco esa... Exacto, y además es como ya una palabra y la misma trae otra, trae otra, trae otra, entonces... Oye, ¿cuáles han sido tus referentes en la música? Mi referente. ¿A nivel nacional o internacional? Tira tú unos internacionales y unos nacionales. Internacional, para mí Roddy Ricch, Lil Baby, es como lo que más... Si yo quiero ser como algún artista y llegar a sonar a nivel mundial, quiero ser como Lil Baby o como Roddy Ricch. Ya. ¿Y en Chile te gusta? En Chile el Pablo. Bueno. El Pablo es lo más duro para mí en el momento, y ahora ya el Pablo es lo más duro. La está rompiendo Pablo de Chile. En tu canción Don Pablo dices algo de Pablo de Chile, ¿y cuál es la frase? Yo ando con Pablo de Chile, ando con el Chile Don Pablo, sí. Bueno, pero eso no es tiraera, es como... Fue el juego de palabras porque nosotros en ese tiempo estábamos pegados con mi manager en este caso, estábamos pegados viendo la serie Pablo Escobar. Estábamos viendo a Pablo Escobar, se me había olvidado. Estábamos viendo a Pablo Escobar y siempre ahí como no le ponen los nombres tan específicos, a Pablo, obvio si no le cambiaron el nombre, pero Pablo siempre andaba con el Chile. Ya. Estábamos con mi hermano un día en la cocina, bla, bla, bla. Dijo, yo no ando con Pablo de Chile, ando con el... Dijo, no, dijo Pablo de Chile y yo no ando con... O sea, el Chile Don Pablo, algo así. Y yo pesqué las palabras, fui para la pieza, pesqué una pista, equi. Primero la canté así sobre, sin ya, sin tener pista ni nada, y salió eso. Incluso en los comentarios, o sea, en la descripción del video, puse que solamente es un juego de palabras, que no es beef, que no es nada. Mucha gente imagina que comentó hoy, este le tiró a Pablo. Sí. Porque no ando con Pablo de Chile, es como, no ando con... Pero ahí para que la gente entienda que no es mala onda. ¿Has tenido algún contacto con él? No, hasta el momento no he tenido contacto. Ojalá Dios quiera sepa de nosotros, que sabe que insistimos. Yo creo que la gente, la gente está loca por ver eso con usted. Es como un camino similar con música, similar, subiendo muy rápido, underground, orgánico, igual que Pablo de Chile. Y va como para ese camino. ¿Puedes sacarte una boca con la mano? Dale, con la mano, con lo que queráis de boca, y ponele que... Pero todavía no hay ningún contacto, pero se puede esperar más adelante. Estaría genial. Yo para mí, mi sueño, en la música, grabaré con el Pablo. Ya. Es mi sueño. Es buenísima. ¿Lo escucháis también en el celu? Todo el tiempo, si es que estamos... Uno se las vive ahí, se mete arriba del auto ya, y va a fumar, o a salir con los amigos, y pa... El Pablo sonando, el Juliano. Claro, y Polima, John Sister, ese estilo. El Poli, el Poli. Estoy viendo en el trap. Estoy viendo en el trap. Porque si fuera por ver a otros exponentes, fuera el Tommy, la Palomami. Tenéis mucho, está... ¿Te gusta Elon Mambo? El Mambo. Me gusta el Roy. Black Roy. El Roy la está rompiendo en este momento. Te podríamos esperar en un Mambo entonces, ¿no? El Vi. Me gustó en el tema. No, hicimos un docu-reality y nos habló de ti, dijo que hablaban. Es mi hermano. También dijo lo mismo. Ese es mi hermano. Ese es mi hermano, de corazón. ¿Se puede esperar un tema? Sí. Bueno. Que se lo esperen porque pronto puede salir algo por ahí que ni se lo imaginan. ¿Cuál sería tu próximo lanzamiento? El que se viene. Mi próximo lanzamiento. Esta entrevista... Bueno, hoy es viernes. Esta entrevista sale este viernes. Ya, yo creo que debe ser de aquí a dos semanas, tres semanas, si Dios quiere. Ya. Pero no es solo. ¿Con quién serías? No puedo decir nombre. ¿Pero es chileno? Sí, duro. Duro, 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 duro. No será Pablo de Chile. No, no, no. No me voy a adelantar. No me voy a adelantar nada. Espérenselo a que llegue. Pero, si bien, el tema que subí hace poco un premio, el que me conoce, subí un premio al Instagram. Ya. Y también existe Dile Dile. Y Dile Dile se viene un remix. Buena. Buenísimo. Si viene con ahí un par de artistas duro, duro, duro. Viene mucha música de AK420. ¿Cómo fue tu conexión con Desafío Music? ¿Grabaste con El Bartó? ¿Grabaste con Dani Salvador? No sé si has grabado con otro más todavía. Yo no, no, no. Esos son los únicos que tengo ahí. Eso es lo que fui a hacer. Ya. Fijimos dos días, grabamos esos dos palos. Pero yo cuando llegué ahí a Santiago, y bajarme y ver a todos los artistas así que uno veía en la tele, porque para mí era nuevo. ¿A dónde los viste? Estaban afuera de la casa del pranzo. Estaban todos así parados de tipo mandril. Ahí afuera del auto. Estaban todos, estaba el rojo. Y tú desde Talca. Sí, yo desde Talca. Sí, Violita. Yo lo único que escuchaba, y que hablaba Caleta, que ya desde ya, antes de irme por ahí, era el puso. Ya. Con el puso. Y ahí se los saludó alto. Qué bueno, hermano. Y los demás, nadie. Para mí eran artistas que están y estaban pegados. Porque en ese momento yo estaba así alucinado. Y yo para mí estaba un poquito. ¿Hace cuánto fue eso? Eso fue hace tres meses. Ah, poquito igual. Tres meses, cuatro meses. Mira, qué humilde, qué linda historia igual. Llegar desde Talca. Y a pesar de que tú ya igual estás ahí pegado, la gente te conoce. Ver a estos artistas que están en Santiago sonando. Y como impresionarte igual por verlos así. Sí. Yo no, es que para mí, yo nunca los había visto en persona. Yo los veía en la tele, en video, en YouTube, Instagram, eso. Y ahora, pura amistad con los cabrón. Ahora todos son hermanos, puros hermanos cuando uno entra en la música. Son puros hermanos los artistas después con el tiempo. Oye, en mi Instagram siempre hago una sección que la gente te haga unas preguntas. La gente es muy intensa, en verdad. Usted sabe. Así que hasta van al hueso. Mira. ¿Cómo ya? Bueno, por ejemplo, Movimiento yo estreno en la página. ¿Cómo llegó a ser tan llamativo tu nombre? Porque la gente... O sea, ¿cómo llegó a ser tan llamativo tu nombre hasta hoy? ¿Por los Free o la música? ¿Cómo ha sido tan llamativo? Yo creo que me hice conocido más por la música. Ya. Por la música, los Free Terms me hice conocido, sí. Como todo, yo creo, como todo artista en su zona. Claro. Pero llegaste hasta ahí, ¿no? Llegaste hasta ahí, voy. Y dices, ¿qué hago ahora? Y ahí uno busca expandirse. Y lo único que te da a conocer más por el AK es la música. El AK a todos lo conocen por su música. El Bartó de Desafío Music. El más conocido Bartó de los Freestyle. Preguntó... Bueno, me dijo. Pregúntale si tiene el rap. No sé a qué se refiere. Lo tengo. Eso es mío, lo tengo, lo tengo. ¿Pero qué? ¿Es una canción o qué? No, hermanito. Es un video. Larga historia. Larga historia. ¿Pero tiene el rap? Sí, lo tengo. Hay hat rap. Tiene el rap. Mati Strong. Bueno, lo que hablábamos en arte. ¿Cuándo se viene un tema con Pablo Chile? No lo tengo. No tengo fecha. No tengo conocimiento. Diosito sabe. Y si es que se da, prepárense porque vengo acá. Si es que sale, no va a ser solamente nacional. Se lo va a llevar a nivel internacional para todos lados. Ojalá que Pablito vea esta entrevista y llegue ese mensaje. ¿Con qué artista internacional le gustaría grabar? Pregunta la página Infotrap Chile. ¿Qué artista internacional? Para mí, duro, duro de afuera. Obi-Wan Shot. C.R.O. Me gusta también Neopistea y C.A. Pero, trapero. ¿Te gusta este tipo? Ni onda de Yankee, ni ahí. Es que en ese estilo me gustaría grabar con Braille. Ya, Braille igual es bueno. Braille tiene los subidos. Yo creo que el sueño de C.C.R.I.D. y el Pablo y mami también. Yo creo que le gustaría grabar con Maiko. A cualquier artista que salga de aquí de Chile. Ya. Le gustaría grabar con un artista así grande. Benja Woods pregunta. Si Almairi viene a Chile y te dice que hagan un tema juntos, pero tiene que ser religioso. ¿Qué dices? Almairi. ¿Te gusta Almairi igual o no? Si, si lo escucho. No me gusta su música, pero si lo escucho, si lo escucho. Pero sería un buen salto grabar con el Maiko. Pero tendría que ser religioso. Exacto. ¿Me aplica ahí o no? Depende. Si no estuviera como está haciendo ahora. Ya. Y me dice hagamos un tema religioso estando como está normal. Si se puede decir. No tan loco. Exacto, normal. Vamos allá, le digo. Bueno, estaría muy raro eso. Pero igual. Chichi Brock pregunta. Si le da depre la canción Tusa. Y no sé qué pasa con esa canción que ahora la están escuchando mucho los hombres. Supongo que la hayas escuchado. Ahí nomás. Ahí nomás. ¿No te gusta si me gusta? Si, si. Si me gusta, pero no me la sé. Pero no te gusta. Ya. No le da mucha depre. Eh. Aquí se puso en intenso. No sé si hace. La hago no. ¿Cuántas mujeres te has comido en una noche? Saludos desde Buenos Aires, Argentina. Pregunta. Pregunta Marco Paez. Ahí para que después lo loguí. No. En una noche no. Siempre es que. En esto. No sé. Pero no, no. Porque la fama trae sus beneficios. Si. Trae sus beneficios. Pero no. Con mi mujer siempre estaba. Siempre estaba con una. Ah, estás comprometido. Estaba por oleando. Y ahora he terminado ya. Oh. ¿Por qué? Pues. Pero tuviste que tomar un camino. Algo que ver con la música. O cosas de la vida. No. Empezaron a. A ir. Cosas raras. Y que. No voy a hablar más del tema. Pero no le gustó. Como lo que. Era salir a show. Que me vieran mucho y todo eso. Ah, ya. No le gustó mucho. Bueno. No quería compartir mucho AK de 420. No quería compartir el AK. Pero tenía que compartirlo. Oye. Pregúntale. Si le gustan las batallas de rap. Dice. A5. Oh, sí. No voy a decir que no. Sería mentira. Me gusta porque. Participaste alguna? Me metió un puro torneo y lo gané. No. Pero YouTube proviste ahí. Y está el Season World. Búsquenlo. En Talca. Lo hicieron. Estaban todos los exponentes. De allá de Talca. Y. Me tocó competir hasta con el tema. Con Marcioneke. Ya. Que era amigo mío. Y sabían que eran juntos. Y no. Me hicieron chocar. Pero nada. Solo fue. La que. Música. Nada personal. Oye. Pero. Iría ahí de nuevo. O ya. A un torneo. Si a mí me dicen. Métete un torneo. Y me dicen. Tal artista. Tal artista. Tal artista. Vamos a llegar. Pero en este momento. De. Si es que se puede decir. De mi carrera. Porque aún no sé. Si es que la empiezo. Pero. Lo sentís que. Tu fuerte es improvisar igual. O. No. Improvisar no. Pero si a mí me dicen. Métete. A unas batallas estas. Que eran online. O sea. Que tú grabáis tu video. Y lo mandáis. Tengo un lápiz. Que yo creo que. Le va a poner el peso. A uno cierto. Cuanto. El que quiera tirar. Oye. La siguiente pregunta. Bueno. Mucha gente pregunta. Está el tema del. 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 Ya la respondió. Eh. ¿Cuáles son tus metas. Para este año? Yo creo que. No sé si pegarme. Pero darme a conocer. Ya. Que sepan que. El AK viene del AK. Que viene de región. Y que va a sonar. En. En su región. Orgulloso tal quino. Si. Orgulloso tal quino. ¿Son guasos allá? O como se les dice. No. A ver. Si. Pero más allá. Así como más para el sur. Ya. Si eres guasos que son guasos. Oye. Hablando de guasos. Si la gente escucha un sonido medio extraño de fondo. El guarda al lado anda cortando pato. Imagínense. Pero. Se va a escuchar bien la entrevista. Así que tranquilos. Ambientado. Ambientado. Para que se diga. Está lleno mosca. Esto es todo natural. Las papas están ya frías. Más papas. Tenemos bebidas. Adicto a las bebidas me dijiste. La Coca-Cola. Hace mal. Bueno. Pero todos tienen su vicio. Eh. Son preguntas cortas estas. Dímelo. Cantante. Bueno cantante favorito ya me dijiste. Eh. Tu canción propia favorita. Que no sea. No si. Esta es tuya. Canción tuya favorita. Y si nos puedes cantar un trocito de ella. Y. Para mi. La mejor. La mejor. Fue Trippy Don't Picky. Ya. Me puedes cantar un trocito ahí. Se desplaza como Rianny. Tiene las nalgas de Nicky. Y no le gustan las piques. Y ahora solo pide Trippy. Y le gustan los carros lugosos. Del GTA Vice City. Y con las medias pa todas. Mientras sea miti miti. Buena. Bueno. Hoy suena parecido a la. A la canción. Algo. No es muy amigo el Autotune. No es muy amigo el Autotune. No es muy amigo el Autotune. No como. O sea en mis temas. No ahora. En el ultimo tema me pusieron Autotune en el. Para mejorar un poquito igual. A ver que tal y. Me gusto como jugar. Pero voy a seguir lo mio que. Que no es. Que no es el Autotune ahí. No me gusta. Que super poder tendrias. Y en que lo usarias. Uh. Invisible. Para. Ir a sapiarle las letras a los. A los. A los crack. A los ídolos. Si. Bueno. Esas son nuevas. Esas son nuevas. Tu equipo favorito. Aquí si elegí uno. Te olvidas del otro. Si aquí. Mi equipo. A ver si se la juega. Rangers. Rangers de Talca. De Talca. Bien. Y de los grandes. De los tres grandes. De la U por mi papá. Pero yo si de Talca. Me gusta el ranger. Pero la U igual. De los tres grandes. Así que chunchos yalvos. No se piquen. Que el ranger te salvó. Buena estrategia. Dije una explicación. Si si. Buena estrategia. Recomiende una película. O una serie. Eh. Una serie. The Rain. Y. Eh. Vean la de. La de Tupac y Biggie. La serie. Si. Y los que están empezando en la música. También vean a Nicky. Nicky Young también. Bueno. Eh. Tu comida favorita. Ah. Las papas fritas. Puro. Cacha la chunte. Si. Con Kepcho. Si. Y mayo. No me gusta la mayo. Que bueno también. Ando asustivo. Eh. Alguna canción que tengas pegada. Que no puedas cantar. Espero que no sea tuya. Una candir. Tarareando. La que escucháis todo el día. Actualmente. A ver. Difícil. Porque siempre tengo en mente muchas. Alguna de afuera. Uh. A ver. Alguna de un amigo. A ver. Si. Si te digo así. La que estoy. Estoy pego con. Dame un hotline loquito. Están conmigo. Ve esos demonios. Ellos están conmigo. Ve todas estas pistolas. Ellas están conmigo. Tu puta mirándome. Quieres estar conmigo. Bueno. Y esa de quién es? Del Juliano. Juliano Sosa. No. Es super antigua. Yo conocí al Juliano con ese tema. Bueno. Toma. Y seguís pegado con la canción antigua. Sí. Un saludo a Juliano Sosa. Que está haciendo parte ahí en Estados Unidos. En los carretes. En los carretes cuando te dicen. Baila Aca. Baila Aca. Baila Aca. Baila. ¿Cuál es tu paso base con el que Aca sorprende siempre? No. No sé. El del video. El que conoce el video sabe que. ¿Cuál video? El de Trippi Don Piki. El que empieza. Lo estaba viendo de Nato. Ni me acuerdo el paso. Ya. Pero tiene su pasito ahí. Para que lo vean. Pregunta seria. ¿Anuel o Bad Bunny? ¿Anuel o Bad Bunny? ¿Anuel o Bad Bunny? Bad Bunny. Me esperaba esa respuesta de acá. Es como más... No. Me gusta porque siempre sigo una línea. ¿Y Anuel te gusta igual o no? Sí. Anuel es un... Para pelear esos temas también. Buenísimo. Otra pregunta seria. ¿Carol G o Nati Natasha? Nati Natasha. ¿Musicalmente hablando? Sí. Ah, ya. ¿Y por Bonita? Eh... Nati Natasha. No. No. ¿Qué es lo más loco que ha hecho una fanática por ti? Ah. Eh... No sé. Han corrido así a llorar y como... ¿Qué pasa aquí? Como que la abraza así. ¿Y antes cuando eras ahí chico? Era ahí... Yo corrí. Desaportunado por la mujer. No. Siempre ganó. Gracias a Dios siempre se dio. Ah. Bueno, bueno. No cambió mucho la cosa. Si. Eh... ¿Quién es tu amor platónico? Mi amor platónico. Esos que uno sigue en Instagram que le da todo like. Rosalía. Rosalía te gusta. Si. También. Farina. Farina. Es que Farina es muy buena musicalmente. No. ¿Te gusta que Rosalía use ropa de animal? ¿Cómo? ¿Ropa de animal animal print? No. Eh... Ropa de piel de animal. Es que la han criticado harto por eso también. Pero... Es que... Si. Igual está mal. Es obvio. Es obvio que está mal. Pero ella tiene que como llevar una... Algo diferente para que la haga resaltar. Entonces yo creo que eso es lo que ella cogió para hacerse sentir diferente. Claro. Puede que haya pensado eso. Pero igual... Está mal. La resaltada. Si viene por ejemplo un... Un diseñador. No sé. Gucci. Te dice acá. Te voy a auspiciar. Pero usate este polerón de koala de Australia. La versión muerta. ¿No? No. Toma. Me gustó. Me gustó AK420. Van a ver cosas mejores y... Si. No hay para qué decir. Si el plato de koala... El algodón... No hay buena que sea. Uno se ve bien igual. Dijo Rosalía. ¿Es tu garabato favorito? Mi garabato favorito. Nooo. No sé. Es que... O no soy tan garabatero. No digo mucho pero... No sé. No. Incluso. A mi mano y lo que veo le digo Firulay. ¿Firulay? Si. Ahí está Firulay. El manager también. Un saludo. El R1. Eh... Esta es intensa. No sé si hace en las lagos. La voy a hacer. Zumba, zumba, zumba. Dale. La posición favorita en la cama. Eh... Acostado jugando play. ¿Cuál es eso? Acostado jugando play. Pero y con una mujer. Ah. Eh... No sé. ¿Cómo se ve? ¿Tradicional? Sí. ¿O loco? No. Vamos allá a la locura. Jajaja. ¿En qué gastaste tu primer evento? En qué gasté. Me compré la menza de zapatillas. Me acuerdo en ese tiempo. No estaba tanto de huevo de zapatillas para caray. Me compré una zapatilla así. Fina, 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 fina. ¿Es muy importante la ropa con una cuesta? O sea, así por un lado porque tenís que... Como... Marcar la diferencia cuando camináis. Cuando te ven así tu presencia y dices... No, mira ese servicio medio exótico, algo de eso. Para que parezca, que brille el... Sí, para que sepan. Para que sepan. ¿Cómo nombrarías un libro de tu vida? ¿Cómo? No entiendo. Por ejemplo, si hacen un libro de AK420. ¿Cómo te gustaría que se llamara? Eh... Antes que... Sí, antes que nunca. Antes que nunca. ¿Por qué antes que nunca? Antes que me olviden... Que salga. Ya. Bueno, ahí está. Entonces AK420 respondió. Todas las preguntas. Un saludo a tus fanáticos que te están viendo. A mi hermano, a todas, a todas le me una el rollo. A mi fanático, a todos. Le doy las gracias por seguir apoyándome y por estar ahí desde el día uno, más nada. Bueno. Oye, más adelante podemos hacer un docu reality de la vida de AK420, ¿no? Vamos allá. ¿Usted me dice? En Sanca, sí, para mostrar la vida real. Vamos. Sí, de hecho, lo planificamos. Era como... Hacemos docu 11. Pero como que... Venía de Santiago, entonces mostrarte en Santiago no era lo mismo. Aparte, estábamos con los tiempos, así que... Vamos a pegar un viaje a tal, queda muy lejos a tal. No. Tres horas. Si vos vais volando, dos horas. Dos horas. A doscientos... A doscientos en el esquí. Ya, buena. Entonces, se dieron un docu pronto con AK420. ¿Podemos terminar descartando algún trocito? Me encanta don... No sé si don Pablo... O ella se arrebata igual. Porque tú querés. Vamos a cantarte, don Pablo. Ella se arrebata. Ella se arrebata, bata. Con la amiga, amiga. Le gusta fumarse activa y andar activa. La wey pisa en perfil y se engancha en la combiadida. Y entra pa' la disco y le pide que rompan fila. Toma, eso. Ahí está, entonces. AK420. Me pidieron... Puta que me pidieron la entrevista. Son pesados los fanáticos que me revientan el Instagram. Pero ahí está. AK420. Una nueva entrevista. Y sigan escuchando su música que viene a romper también. Nos vemos. Chao. Nos vemos pronto. Las calles no existen los rangos.